Durante febrero, los habitantes de Jalapa también podrán pagar el impuesto predial y de recolección de basura en los nueve módulos instalados en centros comerciales como Plaza Ánimas, Cristal y Museo, en el Parque Deportivo Colón, la Escuela Normal Veracruzana, el Palacio Municipal, el Registro Civil y en las Oficinas de Tránsito y Catastro Municipal. Este año, tras un acuerdo de cabildo, se incluyó a las familias monoparentales y de personas desaparecidas entre la población a la que se le aplicará el 50% de descuento en este cobro. Así lo dio a conocer la directora de ingresos del ayuntamiento, Patricia Ortega Pardo. En algunas plazas cobran de martes a viernes, otras cobran de sábado a martes para tener las alternas. Durante enero, la mayor parte de la población acudió ya a hacer estos pagos, lo que refleja la conciencia por cumplir con esta obligación y, a la vez, la confianza en el actual gobierno municipal, que encabeza Ricardo Agüet-Bardagüil, destacó la funcionaria municipal. El padrón factura de Jalapa, o sea, lo que engloba las propiedades, está contenido con 156 mil propiedades sujetas al pago del predial. Habrá otras de carácter ejidal que aún no están sujetas, etcétera. Pero de las que pagan predial hay 156 mil. A este día tenemos que 88 mil 340 predios han cubierto su obligación predial, lo cual es sumamente satisfactorio. Calculamos que para el mes de febrero, pues no en este volumen porque ya no tendríamos a quién cobrarles, ¿verdad? Pero sí se obtendrá una cifra respetable. De acuerdo al corte que corresponde hasta el 26 de enero, a comparación con el año pasado, hubo un aumento en la recaudación por este impuesto. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.